En este último vídeo de la serie de vídeos sobre el tema de usuarios, permisos, acceso a ficheros y carpetas, vamos a tratar un tema que resulta un pelín complicado, un pelín complejo, pero que es bastante importante para realizar ciertas operaciones en el computador. Vamos a partir de la situación que teníamos en el último vídeo, en el cual Ofelia había podido entrar y acceder a la carpeta expedientes y allí había podido ver ciertos ficheros. Ahora mismo en esta carpeta soy Ofelia y veo que puedo listarla, veo que estoy dentro de esta carpeta y si hago un listado largo de la carpeta veo que hay ciertos ficheros para los que tengo permisos, pues tienen permisos de lectura para otros, por ejemplo aquí en el expediente secreto 04 Ofelia que actúa como otros tiene permiso de lectura y puede hacer cat expediente secreto 04. Bien, esto era el contenido del fichero, de acuerdo, podía hacer lo mismo con el fichero 2 y no podía hacer esto con el fichero 3 porque ahora mismo este fichero es de Mortadelo, del grupo agentes y sin embargo este fichero precisamente no tiene permisos de lectura para otros. Ahí está. Bien, entonces Ofelia tiene permisos y además en el último vídeo vimos también que estábamos accediendo a los ficheros vía o gracias a un ejecutable que también está aquí que hemos llamado manipular. Hemos tratado el tema de poder o no poder ejecutar algunos archivos en base a los permisos de ejecución. Y estos permisos de ejecución se combinan con el usuario que lanza el fichero y se combinan con el fichero que pretende ser accedido. Y todo junto pues puede llevar al éxito o al fracaso del acceso. En este caso también tenemos el fichero manipular accesible para Ofelia. Puede lanzar, manipular, leer y puede intentar leer un fichero para el cual tenga permisos. Bien, voy a lanzar este fichero y me voy a ir a otro terminal para analizar los procesos existentes y obtener... Recordemos que este fichero tarda un cierto tiempo y durante este tiempo yo puedo ejecutar un comando que me muestra información de los procesos como es el comando ps. La diferencia aquí es que ps lo he utilizado con unas opciones especiales en las cuales yo he elegido qué información quiero ver de cada proceso. Y he elegido ver una información que hasta ahora se nos había pasado por alto y no sabíamos. Y es que los procesos pues tienen un PID y aquí lo muestro, pero tienen un usuario que los lanza y un usuario que es el usuario efectivo o el usuario que lo patrocina y que puede llegar a ser distinto. Y esto es lo que no habíamos contemplado hasta ahora. Repito, los procesos tienen un usuario que es aquel que lanza el proceso, pero puede ocurrir que ese proceso sea patrocinado por otro usuario. Puede ocurrir, pero no es lo normal. Y aquí, en esta primera prueba de este comando, estamos viendo lo normal. Y aquí lo voy a mostrar. Veo que la columna RUser, que muestra el usuario real que ha lanzado el proceso, veo en este proceso manipular que ha sido Ofelia. Aquí aparece. Y en la columna User aparece también Ofelia. Y esto es lo normal. Aunque haya, digamos, dos identificadores para usuario, coinciden. Con el grupo ocurre lo mismo. También hay dos, el Real Group y el Effective Group. Aquí he utilizado la palabra o el calificativo E-Group, que también está para User, E-User, Effective User, Usuario Efectivo. Pero no hay diferencia, como digo, en esta ejecución que hemos puesto aquí. Vale. Habiendo visto esto, y habiendo visto que Ofelia, de momento, puede lanzar este proceso, vuelvo a Ofelia, veo que la ejecución del proceso ha sido posible, pero no así, no así el objetivo de la ejecución, que era leer expediente secreto 03. Y no ha podido ser así, porque ese fichero es del usuario Mortadelo, del grupo agentes, y no tiene permisos para otros, que es donde Ofelia entraría. Y Ofelia, más que Ofelia, el proceso que hemos lanzado, que era de Ofelia. Bien, esta es una breve explicación, situándonos donde estamos, y vamos a suponer ahora que Filemón no quiere permitir a Ofelia tanta libertad de acceso a esta carpeta, quiere limitar los permisos y quiere quitarle permisos a Ofelia. Entonces, lo que vamos a hacer es, para empezar, quitar permisos a los otros de lectura sobre todos los ficheros expediente secreto que hay ahí. Y mira, hay un fichero llamado Hola, también vamos a quitarle permisos de lectura para los otros. Perdón, perdón, me he colado. Esto que lo estoy intentando hacer, lo estoy intentando hacer como el usuario Ofelia. Y Ofelia aquí no pinta nada, no es la dueña. Esto que he intentado hacer aquí, debería estar haciéndolo aquí, con el usuario Filemón, que es el dueño de la mayoría de esos ficheros. Estoy entrando como Filemón en expedientes y voy a quitar los permisos de lectura a todos los ficheros llamados expediente secreto y al fichero Hola. Hay un fichero al que no le puedo quitar permisos yo, Filemón, porque es del usuario Mortadelo. Y quien no es dueño de un fichero no puede cambiar permisos, salvo Root. Bien, hemos quitado permisos a los otros, a varios ficheros. Estos dos los voy a dejar porque estos dos realmente forman parte del ejecutable que quiero utilizar. Y los he dejado ahí por visibilidad, por no utilizar otros directorios. Pero estos podemos excluirlos del supuesto práctico que estamos imaginando. Aún así, tal y como lo tenemos ahora, Ofelia todavía tiene unos privilegios que no son tolerables. Y es que Ofelia, ahora mismo, ya no podría acceder, por ejemplo, a expediente secreto 02, que antes sí podía, ni así ni con manipular. Voy a intentarlo con manipular y después de un tiempo veremos que no puede acceder. Y esto es porque este proceso, como hemos visto, viene lanzado por Ofelia y patrocinado por Ofelia. Repito que la palabra patrocinar es una designación mía para entender un poco la idea desde un punto de vista más real, menos informático, menos abstracto. Bien, aunque Ofelia no ha tenido permiso, la verdad es que todavía está aquí, en esta carpeta expedientes, PWD, me indica que estoy en esta carpeta y puedo listar. Y Filemon ni siquiera quiere eso. Por tanto, Filemon lo que hace es que se va, se va a la carpeta raíz y acaba quitando permisos a los otros de lectura de los ficheros que hay allí. No de los ficheros que hay allí, sino del listado de ficheros y permiso de atravesar esa carpeta. Esto lo hace sobre la carpeta expedientes. Esto ha limitado totalmente a Ofelia. Vuelvo a la sesión de Ofelia y aunque los permisos han cambiado, digamos que el terminal todavía está engañado creyéndose que está en la carpeta expedientes. Pero fijémonos que ya no puede hacer nada. Un simple ls no puede hacer nada. Incluso cambiar de directorio al directorio actual no se puede. Me voy a la carpeta raíz, que es un lugar donde Ofelia puede ir, pero fijémonos que ya no puedo volver a entrar en expedientes. Hemos limitado a Ofelia. Bien, sigamos con el ejemplo. Mortadelo, perdón, Filemon, que es el que organiza todo esto, desea que Ofelia pueda ejecutar este ejecutable. Y atención, aquí viene la esencia del problema que tenemos entre manos y lo que realmente vamos a lograr. Lo que quiere Filemon es permitir a Ofelia acceder a la información de los expedientes si y solo si utiliza este ejecutable para acceder a dichos expedientes. Es decir, Mortadelo, perdón, Filemon, quiere que Ofelia pueda ejecutar algo así como manipular, leer, barra expedientes, barra expediente secreto 03. Esto, que es acceder a la lectura de este fichero, gracias a manipular, siendo Ofelia la que lo hace, esto sí que lo desea Filemon. Esto sí que lo desea Filemon. Sin embargo, que Ofelia haga cat expedientes, expediente secreto 03. Que Ofelia haga esto no lo desea. Desea que esto sea imposible. Bien, entonces, vamos a ir por partes. Lo primero, primero vamos a solucionar lo que está más a la vista. Y lo que está muy a la vista es que el ejecutable que Filemon tiene destinado para Ofelia, que es este manipular, este está ubicado en la carpeta expedientes. Fijémonos que estamos en la carpeta expedientes, perdón, estamos en la carpeta expedientes y aquí es donde está el fichero manipular. Este fichero nunca podrá ser ejecutado por Ofelia porque nunca puede entrar en esta carpeta. Lo que vamos a hacer es algo que ocurre ocasionalmente en algunos sistemas por parte de los administradores, que es instalar un nuevo programa, pero hacerlo a mano. Y a instalar un programa a mano, básicamente, consiste en colocar, en ubicar, en copiar este fichero, copiarlo a una carpeta donde estén los ejecutables. Y hay varias carpetas donde encontramos los ejecutables de un sistema. Podemos elegir alguna de estas carpetas, la más habitual es barra USR, barra BIN. Voy a escribirla, barra USR, barra BIN es la mejor de todas las elecciones para una carpeta donde alojar ejecutables hechos por nosotros. ¿Qué deseamos que los puedan utilizar todos los usuarios? Entonces, en principio, Filemon debería hacer esto, copiar el ejecutable manipular a barra USR, barra BIN. Pero esto, Filemon no puede hacerlo porque esa carpeta, como comprenderéis, es muy especial. Es una carpeta del sistema y los usuarios normales, como Filemon, no tienen permiso para hacer ese tipo de operaciones y alterar el contenido de la carpeta. Lo que vamos a hacer es hacer las cosas como root en este punto. Copiar el fichero como root, porque root sí que no tiene problemas. Root puede hacer lo siguiente. Copiar de expedientes el fichero manipular a barra USR, barra BIN. Y root realiza una copia. Sin embargo, esta copia, vamos a ver cómo se ha hecho. Esta copia que ha hecho el usuario root del fichero manipular, ha creado un archivo cuyo dueño es root y cuyo grupo es root. Y aquí no es lo que tenemos pensado. Este fichero es o debería ser de Filemon y del grupo agentes. Por tanto, vamos a cambiar el dueño de ese fichero y a la vez, en el mismo comando, el grupo. Esto se puede hacer así. ch on Filemon, que es el nombre del dueño, dos puntos agentes. Y aquí voy a indicar el fichero a cambiar. Vale, root ya ha tenido su parte de trabajo copiando el fichero y ahora vemos como consecuencia de esa copia que Ofelia, ahora mismo soy Ofelia, puede lanzar el fichero a ejecución. Aquí lo tenemos ejecutándose con éxito. Está funcionando. Evidentemente no le he pasado argumentos y no lo he llamado correctamente, pero no me da error de no poderse ejecutar. Bien, tenemos la primera parte de la misión de Filemon y de los deseos de Filemon realizado. Y ahora viene la parte importante. Fijémonos otra vez cuando Ofelia lanza el fichero manipular. Cuando Ofelia lanza el fichero manipular, ese proceso que acabo de lanzar, aquí lo tenemos, es de Ofelia y viene patrocinado por Ofelia. Y aquí es donde entra el bit setuide, donde vamos a utilizarlo y vamos a aprovecharnos de él. El bit setuide es un bit, es un permiso especial que se asigna a los ficheros. Voy a asignarlo al fichero USR bin manipular. Tengamos en cuenta que este fichero es de Filemon y por tanto Filemon puede hacer esto. Bien, como veis esto ha tenido éxito y ahora lo que voy a hacer es listar con un listado largo ese fichero. Y analizar la salida y estudiar los permisos que tiene este fichero. Como podéis ver, es lo primero que resalta, aparece en rojo. Y el rojo ahí está indicando que vaya con precaución, que vaya con cuidado, porque aquí podía haber un agujero de seguridad. Y esto ocurre por esta S, que es el efecto de haber puesto el bit setuide sobre este ejecutable. Esa S lo que indica es lo siguiente. Indica que cuando alguien ejecute ese archivo, el proceso que se cree vaya patrocinado por el dueño de este ejecutable y no por el usuario que lanza el fichero. Vamos a decirlo poniendo a nuestros actores en la definición o en la explicación. Lo que indica esta S es que si Ofelia lanza, Ofelia o quien quiera, pero en este caso estamos suponiendo que es Ofelia, si Ofelia lanza este fichero, el proceso que se genere sea de Filemon y no sea de Ofelia. Eso es lo que indica esta S. Esto vamos a comprobarlo inmediatamente. Vamos aquí, volvemos a lanzar a manipular y ahora cuando analice los procesos existentes, fijémonos aquí en la línea manipular y comparemosla con esta otra línea manipular que ha aparecido antes. Aquí el usuario real era Ofelia y el efectivo era Ofelia. Aquí el usuario manipular es Ofelia, pero el real es Filemon. Es decir, que es Filemon y sus privilegios los que se tienen en cuenta para que este proceso intente acceder a un archivo u otro. Entonces, cuando siendo Ofelia como ahora soy, yo pongo manipular leer barra expedientes barra expediente secreto 0, 2, voy a verificar que lo he escrito bien, disculpad que no sé, sí, lo he escrito bien, ahí está. Cuando lance este fichero, primera es que Ofelia podrá ejecutar esto, pues porque lo hemos copiado donde ya habéis visto y porque tiene ciertamente permisos, después quitaremos los permisos para que no pueda ejecutarlo, pero si puede ejecutarlo, si puede ejecutarlo, resulta que los permisos estos de este fichero indican que si puede ejecutarlo, el proceso que se cree pase a ser de Filemon. Entonces, vamos a lanzar esto y vamos aquí, creo que lo he lanzado mal, creo que lo he lanzado mal, y lo he escrito mal, voy a interrumpirlo y a poner aquí ahora, ahora sí. Bien, aquí ahora yo hago el PS y aquí veo el proceso lanzado y veo que es Filemon el que lo está patrocinando. Es como si lo hubiese lanzado Filemon. No sé por qué no lo he dicho antes, es como si lo hubiese lanzado Filemon. Y Filemon es el dueño de esta carpeta, es el dueño de ese fichero y por tanto Filemon tiene permisos y aquí estoy viendo que he podido leer. He podido leer y el comando manipular ha tenido éxito leyendo. Es más, puedo incluso ir más allá porque creo que Filemon tiene permisos para escribir y voy a poner aquí expedientes, voy a poner fichero escrito por Ofelia. Recordemos que es Ofelia la que está en esta sesión. Pero al lanzar este script, este programa, pasa, el proceso resultante pasa a ser de Filemon. Yo lanzo esto, ya está, y aquí otra vez confirmo que este manipular, que veis aquí que pone escribir, etc., es de Filemon. Y por tanto, aquí, aquí lo tenemos, el fichero ha funcionado bien y ahora podría, como Filemon, podría ver que está ahí el fichero creado. Fijaos que no podría verlo como Ofelia porque si Ofelia intenta entrar en expedientes, no me va a dejar. Si hago ls expedientes, tampoco me va a dejar. No me permite acceder con un comando normal, solo con este comando que tiene el bitsetuit. Bueno, pues esto es la explicación principal del bitsetuit. Aquí hay muchos factores a tener en cuenta, y voy a jugar con uno más, voy a jugar con uno más. Y es que, imaginad que Filemon, imaginad que Filemon tiene, digamos, miedo de que alguien utilizando ese fichero, que ciertamente es un agujero de seguridad porque ahora mismo lo puede ejecutar cualquiera, tiene miedo de que alguien utilice ese fichero de forma malintencionada. Entonces, lo que hace de momento con ese fichero es quitarle a los otros el permiso de ejecución. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Le he quitado a los otros o menos x el permiso de ejecución a este fichero. Bien, ¿qué logra esto? ¿Qué produce esto? Pues que Ofelia, que ahora soy Ofelia, ya no tiene permiso para ejecutar ese fichero. Entonces, estamos jugando con varios permisos. Primero, el permiso de si Ofelia puede ejecutar esto o no puede ejecutar esto. Después, el permiso, aquí lo tengo, el permiso o el bit se tuide por el cual cuando Ofelia pase a ejecutar este proceso si puede, el proceso se transformará y será patrocinado por Filemon. Y Filemon tiene los privilegios que tiene Filemon. ¿De acuerdo? Y finalmente, el permiso propio del fichero al que se intenta acceder. Es decir, que si intenta acceder a expediente secreto, pues finalmente se tienen en cuenta. Esto voy a manifestarlo aquí, en este fichero. Vemos este fichero es de mortadelo. Vamos a ver que no estamos teniendo con el bit se tuide permisos infinitos. Fijémonos en este fichero. Ofelia no puede acceder a él por muchos motivos. Primero, porque no puede entrar en esta carpeta y segundo, porque, bueno, pues porque no es ni el dueño ni de agentes. Y ahora con este ejecutable que le hemos ofrecido a Ofelia, voy a restaurar el permiso del mismo. Voy a volverle a poner permiso de ejecución a Ofelia. Pues con este ejecutable vamos a intentar acceder a expediente secreto 03. Voy a intentar leer expediente secreto 03. Como vemos, ya puedo volver a ejecutar este comando porque acabo de darle permisos a todos. Pero me dice que no tienes permisos. No tienes permisos. Voy a volverlo a intentar y vamos a analizarlo un poco más detenidamente. Yo lo lanzo y vengo aquí y listo los procesos y vamos a ver aquí en esta pantalla vamos a analizar qué está pasando. Fijémonos que este es el proceso este es el proceso lanzado por Ofelia este proceso digamos que ha escalado privilegios se llama así cuando se inicia algo con pocos privilegios como es Ofelia sin más y en algunas operaciones se ganan privilegios aquí hemos ganado ciertos privilegios porque hemos pasado a ser Filemono y no olvidemos que intentamos acceder a este fichero uy perdón intentamos acceder a este fichero entonces si nos fijamos el proceso este cuando se encara con este fichero se empiezan a acotejar dueños y grupos y entonces resulta que aquí el dueño del proceso es Filemon el que lo patrocina es Filemon y Filemon no es Mortadelo Filemon no es Mortadelo como no es Mortadelo no se aplican los permisos del dueño se ignoran y no estamos teniéndolos en cuenta vamos con el grupo esto no ha cambiado el grupo del proceso el grupo efectivo y el grupo real sigue siendo Ofelia esto no ha cambiado y por tanto cuando vamos encaramos con ese proceso este fichero al no ser del grupo agentes porque somos del grupo Ofelia tampoco se tienen en cuenta los permisos de grupo por tanto se tienen finalmente en cuenta los permisos de otros y Ofelia no tiene permisos de otros bien esto da pie a una variante del bit setuid llamada bit setgid por la cual podemos dar permisos o podemos establecer un fichero de ejecutable que otorgue el grupo efectivo de un proceso a el grupo del ejecutable vamos a desplegar esto un poco revisemos revisemos el fichero revisemos los permisos del fichero manipular y revisemos también de que grupo es ese fichero es del dueño filemon y es del grupo agentes este bit lo que me está indicando es que filemon será el patrocinador del proceso que se ejecute cuando alguien ejecute esto pero del grupo no se está diciendo nada el grupo no cambia y eso lo acabamos de comprobar aquí el grupo sigue siendo Ofelia bien pues tengo la posibilidad de activar el bit set GID a USR barra manipular vale y voy voy para no sobrecargar la cosa voy a quitar el bit set UID quizá lo he quitado ya no lo he quitado a veces se quita cuando haces una operación sobre ficheros U menos S USR BIN manipular vale aquí aparece ahora en amarillo porque hay peligro aunque parece que no hay tanto por eso el color especial amarillo bien vamos vamos a repetir esta operación y enseguida que lanzo el proceso me voy aquí a ver los procesos y fijémonos fijémonos en el proceso que acabamos de lanzar gracias a tener el bit set GID dado que afecta al grupo resulta que este proceso lanzado por Ofelia pasa a pertenecer efectivamente al grupo agentes recordemos voy a intentar aquí recordemos que este fichero es de mortadelo mortadelo aquí no tiene mucho que hacer pero es del grupo agentes y resulta que el proceso que intenta leer ese fichero que acabo de lanzar es del grupo agentes por tanto al coincidir el grupo se aplican los permisos del grupo y el grupo tiene permisos de lectura y escritura por tanto este fichero ha ido perdón este comando ha ido estupendamente bien aunque esta es la explicación básica aquí habría que practicar y analizar todas las posibilidades que son bastantes pero voy a demostrar una que quizá es poco sorprendente es un poco sorprendente y que quizá es al ser tan sorprendente digamos es la última de las posibilidades ya cayendo en el lado de la irracionalidad ya de hacer algo sin sentido lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer que Ofelia voy a abrir los permisos voy a dar permisos ¿vale? chmod o o más rx a barra expedientes voy a dar permisos a Ofelia para entrar en expedientes y más y voy a dar a Ofelia permisos para por ejemplo acceder a expediente secreto 02 ¿de acuerdo? voy a dar permisos a expediente secreto 02 con esto estoy permitiendo que Ofelia haga esto que entre en expedientes voy a hacerlo ya y además que puede hacer cat expediente secreto 02 pues acabo de dar permisos para que acceda fijaos que he relajado me he situado en una situación que ya tenía al principio incluso del vídeo bien pero ahora voy a hacer algo aquí que aparentemente es bastante estúpido y lo es ni aparentemente ni no aparentemente y es quitarme permisos voy a quitarme permisos a mí siendo Filemon voy a quitarme permisos de lectura al fichero expediente secreto 02 aquí lo tengo acabo de quitarme permisos de lectura al fichero expediente secreto 02 entonces se da una circunstancia se da una circunstancia tanto contraria a lo normal es decir Filemon que es el que soy ahora no puede leer el expediente secreto 02 porque se ha quitado permisos aquí lo tengo el expediente secreto 02 se ha quitado permisos y no sé por qué hay permisos de de ejecución aquí no tiene sentido ahora retomo la explicación Filemon no tiene permisos de ejecución de lectura y por tanto cuando Filemon intenta hacer CAD expediente secreto 02 el proceso que lo patrocina Filemon se encuentra con que es el dueño de este fichero y para el dueño no hay permisos de ejecución y si aplican ese no hay permisos de ejecución pero Ophelia si entrase aquí como ha hecho antes tiene permisos tiene permisos de lectura vale que ocurrirá si Ophelia intenta leer el fichero con el ejecutable manipular podrá o no podrá pues pues no lo digo pensadlo pausad el vídeo pensadlo bueno me he entretenido un poco como habéis visto me he entretenido mostrando el proceso que es este entonces resulta que Ophelia usando este proceso recordemos que he quitado el bitsetuid y he mantenido el bitsetgid pues resulta que Ophelia ha podido leer el fichero este fichero aquí lo tengo es este de aquí Ophelia iba de dueña del ejecutable y al no ser Filemon no se han aplicado los permisos de Ophelia Ophelia perdón el proceso era de agentes como este fichero no es de agentes no se aplica el permiso de agentes del grupo perdón y finalmente se le ha aplicado el permiso de otros y Ophelia ha podido esto es lo mismo que ha pasado cuando hemos hecho cat pero vamos a restaurar el permiso del bitsetuid sobre el ejecutable manipular es decir lo primero que hemos hecho con el bitsetuid darle el bitsetuid al dueño que ocurrirá ahora cuando Ophelia lance este proceso podéis volver a pausar el vídeo pues lo que me indica es que no tiene permiso no tiene permiso usando ahora la versión setuidada de este ejecutable y aquí he hecho una captura de los procesos mientras estaba en ejecución para que veamos que al estar este ejecutable setuidado además también setgeidado pero bueno eso da igual ahora está setuidado el proceso es de Filemono entonces aunque sea Ophelia la usuaria que ha lanzado el proceso y Ophelia ya hemos comprobado que puede acceder a ese fichero ocurre que al lanzar este proceso este proceso viene bajo la marca de Filemon y Filemon es el dueño del fichero entonces no se busca aquí cuál es la posibilidad posible para garantizar a Ophelia o para permitir a Ophelia acceder de alguna manera posible no simplemente al determinar que el dueño del usuario del fichero es el dueño del proceso o el usuario efectivo automáticamente se examinan los permisos y se aplican y como la operación era leer y aquí no hay permiso de lectura pues resulta que no podemos leer entonces tenemos una situación un poco compleja Ophelia puede hacer un cut del fichero pero utilizando el ejecutable que estábamos que hemos estado utilizando Ophelia no puede acceder y leer eso esto como digo se podría complicar un poco o bastante más metiendo usuarios distintos permisos distintos y grupos distintos en los ficheros y hay combinaciones un poco de carambola y aquí termina el tema de usuarios permisos y ficheros de usuarios